Linda, voy a dar agua a mi caballo de esta puente cristalina. No soy mora caballero, que soy cristiana cautiva. Me cautivaron los moros cuando yo era pequeñita. Me cautivaron los moros y en los briscos de Melilla. Para si quieres venir pa' España, ponte en mi caballería. Y los pañuelos que lavo yo, ¿a dónde los dejaría? Los de seda y los de hilo son pa' mi caballería. Y los que no valen nada, ya la corriente se tira. Pasaron montes y riscos y la mora suspiraba. ¿Por quién suspiras, mi vida? ¿Por quién suspiras, mi amada? ¿Cómo no voy a suspirar si aquí era donde yo venía con mi hermano el aguileño y mi padre en compañía? ¡Valgame Dios y la Virgen, San Pedro y Santa María, que por traer a un amor a traje a una hermana mía! ¡Valgame Dios y la Virgen, San Pedro y Santa María, que por traer a un amor a traje a una hermana mía! ¡Abreme la puerta, padre, ventanas y galerías, que aquí os traigo el tesoro que buscabais noche y día! Su padre la recibió con muchísima alegría, lo primero que le preguntó tú entre los moros, ¿qué hacías? Padre mío de mi alma, los moros eran muy buenos, a mis orotes me tenían pa' cuidar pavos y gallinas. ¡Bravo! Oye, esto ya quedó inaugurado. Ya está. Ya quedó inaugurado. Esto quedó inaugurado.